¡Suscríbete al canal! Usamos una técnica de improvisación en esta escuela para que los niños mejoren y aprendan. Y en esas improvisaciones he observado que Dogus tiene una visión extraña sobre la familia. Verá, su padre trabaja mucho y nos pasan tiempo juntos. El hombre acostumbra a tomar a su padre como modelo. Dogus no tiene un modelo claro. Su padre debería dedicarle más tiempo para que se desarrolle bien. Este restaurante es uno de mis preferidos. Es muy elegante, tía Wilson. Hola, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Mesa para cuántos? Para cuatro. Síganme, por favor. Aquí, Gumus. Está bien, gracias. ¿Qué hago con el abrigo? Que ellos se lo llevarán. Gracias. Este lugar es hermoso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quieres comer tú? En realidad no lo sé. Mira, eso es pasta con crema, salsa de albahaca y queso parmesano. Es realmente bueno, te lo recomiendo. ¿Qué dices, querida? ¿Quieres probarlo? Está bien, comeré eso entonces. Me gusta mucho la pasta. Muy bien. ¿Quieres vino para acompañarlo? ¿Podría hacer una soda? Berk me dijo que vende antigüedades. ¿Cómo va el negocio? Ay, qué tarde que es. ¿Dónde estarán? Ya casi es la hora de cenar. Y Ahmed, que todavía no llega. No debimos haber dejado solo a papá. ¿Pero dónde está Ahmed? Me dijo que solo iría a caminar. Que volvería pronto, pero ya ves. Buenas noches. ¿Dónde te habías metido? Fui a pescar y el tiempo pasó volando. Ven, siéntate. Debes estar cansado. ¿Dónde has estado, Bulzun? Estaba tan preocupada. Estimados. Hemos traído una sorpresa para ustedes. Damas y caballeros, les presento a Gumus. ¡Oh, qué hermosa! Muy hermosa. Muy bonita, Gumus. Pero qué elegante. Te ves preciosa. Bien, vamos todos a cenar. Papaya debe estar hambriento. Vamos, hija. Sí, te queda bien. Papaya debe estar hambrientando. También se juega a ver. ¿No lo de d嗤? ¡Bien! Sincronización Andrea Oroz 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 No sabía que vendría tan pronto a visitarnos. Lo siento, iba saliendo. No se moleste. Para mí también fue una sorpresa. El señor Figri envió su auto a buscarme e insistió en que viniera. Ojalá no se hubiera informado. Pero vamos, entre. No se quede en el frío. Yo regresaré pronto. No se quede en el frío. No se quede en el frío. No se quede en el frío. Yo regresaré pronto.